No sé si está fallando algo tuyo Ya no es lo mismo y quiero saber Que no sucede si es que como antes Tú a mí me quieres Tengo en mi cabeza dudas, frases Que me dijiste a oscuras ojos Azul marino que por las noches Me dieron frío No te estonas, quiero verte bien La cara No te vayas que yo iré detrás de ti Ya no importa si me dices que No me amas Solamente quiero reclamarte Todo lo que hice por ti Que te vaya bien sin mí Si te veo no te conocí No es tan fácil pero es parte de este juego El teléfono nunca más sonó Ella por mi calle nunca más pasó No es tan fácil formar parte de tu juego Quédate con mi cariño Tenlo y ponlo Donde tú quieras solo me arden En mi cabeza En mi cabeza Tus pensamientos Que se me queman No te escondas, quiero verte bien La cara No te vayas que yo iré detrás de ti Ya no importa si me dices que No me amas Solamente quiero reclamarte Todo lo que hice por ti Que te vaya bien sin mí Si te veo no te conocí No es tan fácil pero es parte de este juego El teléfono nunca más sonó Ella por mi calle nunca más pasó Ella por mi calle nunca más pasó No es tan fácil formar parte de tu juego Es parte de este juego No, no es fácil Es parte de este juego No sé qué está pasando Algo se ha cambiado Tú escondas más la cara Y dime si no me amas Hoy quiero reclamarte Quiero desahogarme No puedo estar a oscuras Quiero borrar mis dudas Yo sé que es parte de este juego Yo sé que es parte de tu juego De tu juego No es fácil No es fácil Ser parte de tu juego Aplausos